Hola amigos, buenos días. Bueno, ayer llegamos acá a Chilete, esto pertenece a Cajamarca, me he estado confundiendo pensando que todavía estábamos en La Libertad o Lambayeque, pero no, estamos en Cajamarca ya, en Chilete. De aquí voy a... ayer no pude grabar nada porque estaba cansadísimo, cené y me quedé privado. Muy bien amigos, ahora sí salimos de Chilete, hay muchas rutas por aquí para tomar, pero la ruta que voy a tomar es la que va de Chilete directo a Cajamarca, es la más comercial, la más transitada al parecer, así que vamos por esa rutita hasta Cajamarca. ¡Adiós Chilete! Seguimos la ruta Cajamarca, todo está muy muy bonito, pero como que hay mucho tráfico por aquí, hay mucho mucho camión con carga pesada y las curvas ni que hablara, pero el paisaje excelente, vamos a ver qué tal nos va. Un bastante tráfico, no es como la carretera que viene ayer, con tu masada Chilete que venía solito, había muchas curvas y era muy angosta la cartera, pero aquí hay muchas curvas, la cartera es un poco amplia, pero igual los camiones grandes, muy padre, muy cariño. Wow, me quedé súper súper frío, que no puede ser una palabra, la verdad el viento nos jugó una mala jugada en contra, que casi nos mete a las ruedas de ese camión. Está, el paisaje está muy muy bonito, pero definitivamente esta carretera es un poquito peligrosa, de aquí en adelante voy a tener un poco más cuidado, hay muchas curvas, el paisaje está hermosísimo, la verdad, pero el tráfico también y adelantar está bien bien fregadito. Un hueco, aquí estoy manejando con una mano, peligroso. He llegado, he hecho una parada por acá, por el distrito de San Juan. Bueno, miren, en esta casita hay una gran cantidad de ollitas de barro y utilerías, rutitas también. Miren, esta es una tacita. ¿Y usted lo hace? Miren, este jarrón, con una cara de... Esas piedras tienen que ser chancadas. Sí, diga, tiene que ser chancados, pues. Yo comprara uno, pero... Uh, me voy lejos, se me rompe. Para desayunar. Está rico. Está rico. Nos vemos. Nos vemos. Luego de comprar nuestra agüita, la señora donde hacía agüitas de barro, continuamos la ruta. Estamos subiendo, ¿eh? Estamos subiendo, subiendo, subiendo. Ya me da un poco de frío, ya, friazo. Y la moto también, como es carburada, lo empiezo a sentir la altura. Maravillosa la ruta que une Chilete con Cajamarca. Seguimos subiendo y la verdad hace mucho, mucho frío. Creo que estamos en la parte más alta, con muchas curvas, pero excelente, excelente carretera. El clima perfecto, con un poquito, con un sustito, pero todo va bien. Continuamos. No sé qué tengo, no sé, mi vida perdió el compás. Hacemos una paradita por aquí. Miren a dónde hemos llegado. Abro el gavilán. 3.050 metros sobre el diño del mar. Con razón hace frío, pues. Hace frío un poquito. Vamos a pegar nuestra calca también, pues. Vamos a sacar la calca para pegarla. Aquí está la calquita de Clinto del viajero. Así que la despegamos y le mandamos su... Miren la piscota, está cochinita y está un poco... Un poco desahuevada porque es carburada y se empieza a aguantar. El pastor, hay un... Hay un rutero que se llama el pastor. Wow. Conquistamos ahora el gavilán a 3.050 metros. Ahora sí, vamos a continuar hasta Cajamarca. Parece que estamos cerca. Vamos avanzando. Vamos avanzando hasta Cajamarca. ¡Hemos llegado! ¡Hemos llegado! Está muy bonito. Este... Me voy a hospedar hoy por Cajamarca. Alquilado una habitación por acá. Y... Está chévere, ¿ah? Hace mucho frío por acá. Hace frío. Hoy día me duermo por acá. De aquí salgo al centro a almorzar. Les paso este... Les muestro algunos lugarcitos turísticos. Su plaza de Cajamarca. Cerro Santa Polonia. Vendanía de Otusco. Vamos a ver qué conocemos hoy. Amigos, aquí estoy de nuevo, de nuevo. Ah, les cuento que... Me he encontrado con un amigo. Me dijo que le haga un trabajo. He estado trabajando toda la mañana. Son las 4 de la tarde, aproximadamente. Y vamos a ir a la placita para grabar un poquito. Hace mucho tiempo que no venía acá. Miren, esta es una placita. Colegio Nacional Raimondi. Está igualita, igualita a Cajamarca. Lo único que se ha envejecido soy yo. Cajamarca se caracteriza, es una de las regiones que se caracteriza por tener muchas iglesias. Es un pueblo muy, muy católico. Ah, y muchos de ustedes se estarán preguntando por la moto. La moto se quedó en el hospedaje. Estoy a pata porque venir con la moto, si ustedes se dan cuenta, todas las zonas no se pueden estacionar mayormente. Miren. Ya llegamos a las iglesias. O sea, ya estamos casi en el parque central. Ya estamos en la plaza principal de Cajamarca. La plaza histórica está rodeada de arquitectura colonial barroca. La catedral de Cajamarca tiene un altar cubierto de pan de oro, mientras que el monasterio de San Francisco, el que tenemos a la izquierda, tiene catacumbas y un museo de arte religioso. Cerca, a la mano derecha, está el cuarto de rescate, donde mantuvieron prisionero al último emperador inca, Atahualpa. Miren, aquí está. Esta es la iglesia más grande. Incluso a Instagram subí una de estas fotos. Y wow. Miren tantos contornos que tiene. Y la verdad, este, se ve muy linda. No sé cómo será por dentro, pero debe ser igual de linda como se ve por fuera. Estamos en la plaza de Cajamarca. Rodeado de dos inmensas iglesias. Una está allá y la otra está aquí. Wow, así se puede pasar. Me voy a tomar una fotito. Miren, me he comprado mi heladito. Ahora he comprado mi heladito y me lo voy a comer acá, frente a esta iglesia. Sé que corre mucho aire y mucho frío también aquí. Ya comí mi heladito por acá, por la plaza de Cajamarca. Ahora voy a ir al cuarto de rescate. Porque al Cerro Santa Polonia, en realidad, me da mucha perecita subir. Estoy gordito, como he cambiado los tiempos. Y por eso voy a ir al cuarto de rescate. Que no se suben muchas escaleras. Estoy buscando el cuarto de rescate. No encuentro. Farmacia. Un restaurante. Todo se parece acá. Me encontré. Cuarto de rescate. Está frente a esta iglesia. Horario, miércoles a domingo. ¡Hola! Bueno, les voy a dejar una fotito de hace unos años cuando vine. Queríamos visitar el cuarto de rescate, pero está cerrado. Así que, a la mano derecha, nos hemos metido por una callecita. Para subir a lo que es el Cerro Santa Polonia. Y hemos encontrado más iglesias. ¿Se imaginan? Aparte de la plaza, hemos encontrado más iglesias. Bueno, y también esta es una zona muy, muy bonita. Lleno de flores. Parece una zona residencial. Quería comentarles también que Cajamarca es considerada la capital del carnaval peruano. Y se bailan muy bonitos carnavales y se celebran en el mes de febrero. Y otro dato muy bonito es que esta ciudad tiene un gran parecido al Cusco. Bueno, hasta donde he podido ver en fotos, igualito. Ojalá conozca algún día. Seguimos con las escaleras e iglesias. Ahora sí, a subir las 800.000 escaleras. Hasta llegar a donde se sentaba el Inca Atahualpa. Arriba, en la cima. Vamos, vamos. No te canses, Clinton. Ya se va viendo la ciudad de Cajamarca. Guau, una catedral pequeña. Pasamos de Inca, amigo. Hay frase de Inca, mire. ¿Sí? ¿Cuál es esta? 10 horas. Esa sí, cabrón. Muy bonita recuerdo. Está chévere. Está chévere. Está con toda la ciudad, echando la marca, la café. Está chévere. Voy a subir hasta arriba y vuelvo. No, no está permitido. Lo han cerrado en el centro turístico porque la cruz está que se cae, mire, amiguito. Todo el centro turístico está cerrado. Ya vamos, mira, todo huele. ¡Guau! ¡Anime ese jovencito! Escuchemos copitas de carnaval, explicamos la historia. Cambia una cosita voluntaria. Ya. ¡Vuelva, jovencito! Deberto, ¿qué es de una, pues? Nada más. Ay, ay, ay. Bueno, amigos. Después de todo lo que les he mostrado por aquí, por la bella ciudad de Cajamarca, ya voy a bajar al hotel a descansar porque mañana nos espera un día larguísimo. Desde Cajamarca hasta Amazonas, pasando por Celendín, pasando el... ¡Calla, calla! ¡Qué bonito, Cajamarca! Me voy contentísimo. Gracias por seguir las rutas de Clinton el viajero. Hasta el día de mañana. Bye. ¡Suscríbete!